Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana, con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María, y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvias. Descende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, llenando la lluvia. Llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáulame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáulame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu Espíritu Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu Espíritu Si eres tú, necesitamos más y más de ti. Si eres tú, tú cambias mi vida, si yo quiero más y más de ti. Si eres tú, necesitamos más y más de ti. Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame el Señor. Si eres aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte y Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame el Señor. Aplaudimos esta fidelidad incomparable. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia, queremos más de ti Jesús, más de ti. Amén. Amén. Yo quiero ver tu gloria. Más de tu presencia, más de tu presencia. Más de tu presencia, más de tu presencia, más de tu presencia. Me rindo a tus pies, en adoración. Señor, manifiestate. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Toma el control. Háblame, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Gloria. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy. Ven y lléname de rama de tu unción. Jesús. Señor, gloria. Gloria. Yo quiero ver tu gloria. Gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy. Ven y lléname de rama de tu unción. Señor. Pienes y lléname de rama de tu unción. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Naste tu presencia. Me rindo a tus pies, en adoración. Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Dígame Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti 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 Y más de ti Oclama pídelo, pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos ver tu gloria Más de ti Y dispuesto estoy Y dispuesto estoy Aquí dispuesto estoy Aquí dispuesto estoy Y aquí dispuesto estoy En mi llena me derrama Más de ti, Más de ti Señor, Más de ti, Más de ti, Más de ti Jesús, Más de ti Espíritu, Más de ti. Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más de ti, Más de ti. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca, de tanto gemir. Como un niño, Dependo de ti. Restaura mi ser, y hazme vivir. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego. Quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Dile. 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 Quebranta mi ser y hazme de nuevo Una vez más Señor, hemos venido delante de ti Para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes tus manos a él Que levantes tu voz y le digas aquí estoy Señor Una vez más delante de ti Te anhelo Rey, te anhelo Dios Tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser Una vez más Señor, vamos iglesia Dile una vez más Dios, mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Dios, mi corazón está sediento de ti Una vez más yo te lo ruego Una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentir tu mano, mi corazón está sediento de ti Sentir tu mano en mí Tú nunca me has dejado Tú nunca me has dejado Te amo Rey, te amo Dios, te amo Dios Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Y hazme de nuevo He decidido que la duda y la tormenta no me han dejado No podrá Apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que eres Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Jesús Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer encuentro en ti Y creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada Tu mirada Tu mirada sobre mi Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado He comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mi Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mi Eres el dueño de mi vida Al más yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y yo creo en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mi Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Yo quiero morar Maestro, tocame Sentir tus brazos Hoy en mí Hoy en mí Maestro, tocame Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Oh, dile maestro, tocame Jesús Tú eres refugio Mi amor Consuelas mi alma Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro, tocame Dile maestro, tocame Maestro, tocame Sin dejar huellas del ayer Sin dejar huellas del ayer Maestro, tocame Tócame Tócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, tocame Tócame Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 ¡Vamos aquí! Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Te adoramos, majestad, te coronamos, rey. Toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, santo, santo. Eres digno, digno, digno. Eres santo, santo, santo. Eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte. Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte. Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Te adoramos, majestad, te coronamos, rey. Toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, santo, santo. Eres digno, digno, digno. Eres santo, santo, santo. Eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. A ti, Señor, alguien puede gritar de júbilo. Lo declaramos, Dios. Eres digno, 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 digno. Eres digno, 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 digno. Eres santo, eres santo. Eres santo. Eres santo. Eres digno, eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Que hermoso es saber que tú y yo podemos siempre confiar en Dios. Dios, aun cuando el mundo da la espalda, aun cuando los amigos te traicionan, Él siempre permanece fiel. ¿Cuánto dicen amén a eso? Esaías 49, 14 y 15 dice, pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Señores, por tu amor perfecto, que hoy podemos soñar Dios. Sé que en ti yo puedo ver mis sueños realidad. Puedo confiar, tú me guiarás, de tu mano llegaré. Puedo soñar y ver más allá lo imposible conquistar. Me atrevo a creer, pues tú eres real, tú me amas en verdad. Mis sueños hoy te doy, Señor, en tus alas volaré. Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá. Mis sueños hoy te doy, Señor, en tus alas volaré. En tus alas volaré. Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Sé que en ti yo puedo ver mis sueños realidad. Puedo confiar, tú me guiarás, de tu mano llegaré. Puedo soñar y ver más allá lo imposible conquistar. Me atrevo a creer, pues tú eres real, tú me amas en verdad. Mis sueños hoy te doy, Señor, en tus alas volaré. Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá. Mis sueños hoy te doy, Señor, en tus alas volaré. Mis sueños hoy te doy, Señor, en tus alas volaré. Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá. Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá. Tu diestra me sostendrá. Mis sueños hoy te doy, Señor, en tus alas volaré. En tus alas volaré. Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá. Y en ti confiaré, tú eras mi sueño realidad. Veré el más allá, conquistaré lo imposible. Creeré a tu palabra, creeré a tu llamado, porque tú, tú irás conmigo, Dios. A ti entrego mis sueños. A ti, Jesús. A ti, Jesús. No importa donde tú te encuentres en este día. No importa que tan lejos te hagas alejado de Dios. Hoy sus brazos, amigo y amiga, están abiertos para contigo. Y hoy te mira a los ojos y te dice, vuelve a mí una vez más. Lamentaciones 521 dice, vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Todo nuevo, Él lo puede hacer en tu vida. Te necesitamos, Señor. Estamos hoy aquí. Anhelamos tu gloria, queremos hoy sentir. Tu fuego sanador, los cielos se están abriendo. Jesús está paseando, con su mano está sanando, heridas del ayer. Estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí. Anhelamos tu gloria, queremos hoy sentir. Tu fuego sanador, los cielos se están abriendo. Jesús está paseando, con su mano está sanando, heridas del ayer. Milagros sucederán, corazones restaurarás. Nuestras vidas ya no serán las mismas del ayer. Del ayer, derrama tu espíritu de tu poder. Derrama tu espíritu de tu poder. Llena mi alma, anhelo de ti. Derrama tu espíritu de tu poder. Visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Gané Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Y tú visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Si derrama tu amor De tu amor Derrama tu amor Derrama tu gloria De tu amor Que no levantas tus manos a él en esta tarde No levantas tus manos a él en esta tarde Necesito 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 más de ti Tu amor Tu amor Me llena De tu paz Necesito No levantas tus manos a él en esta tarde Mi vida Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo Que pueda yo Que pueda yo Necesito 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 De ti Tu amor Me llena De tu paz Necesito Necesito De ti Vamos iglesia Dile una vez más Necesito De ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo y tu gloria en mí Mi vida yo me entrego a ti Que puedas yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Anhelo, anhelo doy tu gloria a mí Mi vida yo me entrego a ti Mi vida yo me entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Señor, necesito más de ti Porque no levanta su voz a él Dile yo necesito de ti, Jesús Yo mi vida la entrego a ti Necesito más de ti Yo rindo todo mi ser Necesito, necesito más de ti Me refiero, necesito más de ti Me refiero, necesito más de ti Yo mensito, necesito más de ti Iglesia, el maestro está ahí Si tú tan solo lo pudieras ver Él está a tu lado en este instante Sus brazos se extienden a ti, su mirada fija en ti Y en esta noche te dice, hijo mío, aquí estoy Hoy Él te dice, hijo mío Yo soy el que estoy contigo Yo soy el que te levantaré una vez más Si necesito de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Dile anhelo hoy tu gloria en mí Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo te entrego a ti Mi vida yo te entrego a ti Que pueda hoy sentir tu amor en mí Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito Necesito más de ti Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos Y quiero besarlos Y quiero besarlos Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Tan grande amor Quiero dar Mi vida a aquel que me amó Sentirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi corazón Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor es pesar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida Aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón A ti oh Dios, mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús, mi Jesús Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a Él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por Ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia, adórale Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón Recibelo, recibelo, recibelo Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús Gloria a ti Dios Gloria a ti Dios Gloria a ti Dios Eres digno Rey Eres digno Dios Digno de alabar Digno de merecido Dios Digno, 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 digno Padre hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar Digno de alabar 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 Al estar en tu presencia y contemplar tu esplendor Al mirar tu grandeza, tu gloria y amor Se acaban las palabras, mi ser, se goza en ti Quiero adorarte, quiero amarte, quiero mocarte, mi Señor Cristo, te amo Cristo, te adoro Cristo, 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 te adoro Amén Al estar en tu presencia y contemplar tu esplendor Al mirar tu grandeza, tu gloria y amor Se acaban las palabras, mi ser, se goza en ti Quiero adorarte, quiero amarte, quiero mocarte, mi Señor Cristo, te amo Cristo, te adoro Cristo, 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 te adoro Cristo, te adoro Cristo, Cristo, te adoro Cristo, Cristo, te adoro Cristo, Cristo, te adoro Cristo, te adoro Cristo, 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 te adoro Cristo, te adoro Cristo, te adoro Cristo, Cristo, te adoro Cristo, 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 Cristo ¡Gracias por ver! 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 Quiebrando la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor ¡Arriba!